El tablero con Fray Nelson Hace unos años, en un salón de clase, me preguntaba a un estudiante, Padre, usted, ¿cómo resuelve el conflicto entre la razón y la fe? Y a mí lo que se me ocurrió responderle es, primero explícame cuál es el conflicto. Porque hasta donde yo sé y vivo, un mismo Dios nos ha regalado el don de la razón y el don de la fe. Es que a veces se cree que para pensar mejor hay que dejar de creer o que para creer mejor hay que dejar de pensar. Y no es así. Conoce por qué, conoce cuál es la postura de nuestra iglesia católica, hoy, aquí, al tablero con Fray Nelson. Amigos, un gran filósofo de la antigüedad, llamado Aristóteles, acuñó una frase que yo creo que se puede aplicar a muchas cosas buenas en la vida. Con esa frase quería invitarnos a evitar los extremos, porque fácilmente uno puede caer en extremos. Por ejemplo, hay personas que tienen una conciencia moral escrupulosa. Quiere decir que cualquier cosa que hayan hecho les parece que fuera el peor de los pecados. Y una persona así, por supuesto, sufre muchísimo, porque ve un pecado gravísimo en todo. ¿Será que me distraje demasiado en la oración? Esa oración no sirve para nada. Me fui a confesar, pero tal vez se me olvidó que a veces yo tengo distracciones y que cuando yo era niño yo boté un papelito a la calle. Entonces, esa confesión no vale para nada. Es una persona que sufre muchísimo. La persona es escrupulosa, es casi una enfermedad, se puede decir, dentro de nuestro organismo moral. Pero el otro extremo es el de la persona que no le ve problema a nada. No le ve ningún problema, nada le duele, nada le preocupa, nada le parece grave. Se están matando diariamente miles de niños. Miles de niños y de niñas, para que no me vengan con el cuento de los derechos reproductivos de la mujer. Pues miles de mujeres son asesinadas antes de nacer. Y hay gente que no le ve problema a eso. Le parece que ese es simplemente un daño colateral del sistema de vida que tenemos en Occidente. Y con eso basta. Aunque no es solo Occidente. Entonces, fíjate, esto es solo por dar un ejemplo de lo que son los extremos. Hay personas a las que todo les parece gravísimo y hay personas que no le ven problema a nada. Y nada les parece que esté realmente malo. Son dos extremos. Aristóteles dice, hay que buscar el sano equilibrio. Y es propio precisamente de la virtud de la prudencia. Es propio de la sabiduría el encontrar ese punto justo. De manera que refiriéndonos a esto, de lo que es grave y de lo que no es grave, uno no caiga en ninguno de los dos extremos. Vamos a aplicar ese mismo criterio a otras dos palabras. Yo creo que es bueno ponerlas en nuestro tablero. Hay un extremo que lo podemos llamar el fideísmo y hay otro extremo que lo vamos a llamar el racionalismo. Seguramente, tú ya tienes buena conciencia de un hecho y es que cuando las palabras acaban en ismo, usualmente tienden a expresar una exageración, un punto unilateral. ¿Qué es el fideísmo? El fideísmo es la actitud y la manera de pensar de aquellos que creen que cuando uno tiene fe, uno no tiene que hacer ninguna pregunta. Es decir, creen que la razón humana echa a perder la fe y que si uno realmente tiene fe, uno nunca debe tener preguntas porque las preguntas dentro de esta manera de pensar serían algo así como una muestra de incredulidad. Ese es el fideísmo. Para el fideísmo no se debe razonar, no se debe pensar nada de lo que es la fe. La fe sería algo así como un paquete que uno lo recibe y no tiene que abrirlo, sino simplemente que conservarlo y así como lo recibió, así lo tiene que vivir y la razón no tiene ningún papel en eso que uno cree. Ese es el fideísmo. El fideísmo es una cosa muy peligrosa porque la persona que no utiliza su inteligencia y que no utiliza su razón fácilmente puede caer en un problema gravísimo que se llama la credulidad. Nosotros somos invitados por el Señor Jesucristo y somos invitados por los apóstoles a ser creyentes, no a ser crédulos. Ojo, que son dos palabras diferentes. Creyente es el que tiene fe, Crédulo es el que cree sin mayor análisis, sin mayor discernimiento y que seguramente por eso es muy fácil de engañar. Hay muchas personas que son crédulas. Por ejemplo, les dicen que en tal parroquia o que en tal casa hay una señora que está recibiendo mensajes de la Virgen y entonces pues vamos allá porque ahora la Virgen está hablando en el apartamento 418 del edificio Santa Petra. Por supuesto me estoy inventando todo eso. Entonces hay que ir allá porque allá la Virgen está hablando. Yo no niego que como sucedió en Fátima o como sucedió en Lourdes, efectivamente la Virgen María puede escoger dentro de los planes de la providencia de Dios a una persona como una especie de aliada para dar un mensaje al mundo. Yo sé que eso puede suceder pero no debemos ser crédulos. No debemos ser crédulos. A ver, hay unas señales, hay unos discernimientos, hay unos puntos, hay muy importantes que hay que revisar y seguramente no debo revisarlos yo solo sino que hay que ver cuál es la opinión de la Iglesia. Entonces fíjate que la persona fideísta, la persona que está en el fideísmo muy fácilmente va a caer en la credulidad porque como no quiere razonar porque como considera que razonar es ofender el misterio, acuérdate que hablábamos de misterio en nuestra sesión anterior, entonces esta persona considera que razonar es destruir, es ofender, es profanar el misterio, entonces la persona no quiere razonar pero la persona que no quiere razonar cae en la credulidad y la persona que cae en la credulidad termina ofendiendo a Dios porque resulta que si yo estoy buscando la presencia de Dios donde Él no está y donde Él de hecho no ha dicho que quiere estar, entonces resulto ofendiendo al Señor. La credulidad, distinto de ser creyente, la fe es una cosa, la credulidad es otra cosa, entonces la credulidad es muy peligrosa porque entonces la persona que encuentra que hay unas hierbas por allá del indio amazónico, entonces me voy para el indio amazónico y me voy a las hierbas o me voy a la señora que tiene mensajes o me voy al grupo protestante porque allá hay muchísimos milagros, todo eso está muy de la mano de la superstición y está muy de la mano de este problema, el fideísmo, ese pretender que cuando yo tengo que creer debo dejar de pensar, debo dejar de razonar, ojo con el fideísmo, es un grave peligro. Pero hay otro peligro que no es menor y es el peligro del racionalismo, podemos decir que el racionalismo es algo así como una inflamación de la capacidad que Dios nos dio de pensar, el racionalista es el que cree que únicamente puede admitir aquello que entiende, aquello que comprende, aquello que está al alcance de su mente, aquello que puede verificar. Por supuesto, un racionalista, por ejemplo, no puede admitir el misterio eucarístico porque resulta que nuestra fe católica enseña que Cristo está real y verdaderamente presente en el pan eucarístico y el racionalista diría demuéstrenmelo, demuéstrenmelo, a ver, ¿qué es lo que le va a hacer usted a esa hostia para demostrarme que sí, que sí es Jesús? y aún habiendo milagros eucarísticos que los hay, bendito sea Dios, los racionalistas no terminan de convencerse porque quieren poner todas las condiciones a partir de lo que su mente produce. Yo diría que los racionalistas se asemejan bastante a aquella gente que en el Evangelio le decía a Cristo después de tantos milagros, después de tantos exorcismos y después de ese dulce torrente de sabiduría que salía de su boca había gente que le decía a Cristo oye, ¿sabes qué? Sí, hemos visto muchas cosas pero a ver, danos una señal en el cielo. O sea, ellos que pretendían como que Cristo les dijera de pronto bueno, ahora miren hacia el cielo y ahora voy a escribir mi nombre Yeshua. ¿Ya vieron mi nombre escrito allá en el cielo? ¿Ya se dieron cuenta que sí soy yo? El racionalista en el fondo lo que quiere es controlar dentro de los límites estrechos de su pensamiento y los llamo límites estrechos no porque no sean personas inteligentes seguramente son personas muy inteligentes pero el problema es que esta vida esta vida humana incluso este planeta y esto que es conocido en el mundo visible supera cualquier mente nuestra mente es muy pequeña para incluso las cosas de esta tierra decía Jesús a Nicodemo si no entendéis cuando os hablo de las cosas de la tierra ¿cómo entenderéis cuando os hable de las cosas del cielo? yo creo que eso se cumple aquí cualquiera de nosotros se da cuenta que si yo voy a profundizar en los misterios de los océanos en los misterios de la vida la geología la cosmología la historia el derecho la filosofía mira, uno puede gastar la vida entera estudiando cualquiera de esos campos y a duras penas logrará especializarse en una pequeña ramita que es parte de otra rama que es parte de otra rama que es parte porque es muchísimo lo que hay para saber entonces frente a todo lo que hay que saber nuestra mente es demasiado estrecha date cuenta lo absurda que es la posición racionalista la persona racionalista en el fondo lo que quiere es como ponerle condiciones a Dios y como decir cuando tú entres aquí por esta estrechísima rendija porque en el fondo eso es la mente humana una estrechísima rendija y se nota repito por todo lo que uno tendría que saber si quisiera saber toda la matemática toda la biología todo el derecho toda la historia toda la filología eso no cabe en ninguna cabeza entonces démonos cuenta lo que significa démonos cuenta lo que quiere decir esto esto quiere decir que la persona racionalista se está perdiendo dramáticamente de la capacidad de aceptar a Dios no al fideísmo no al racionalismo si a la fe si a la razón si a la razón si se puede preguntar acuérdate que la santa la santa la santa entre los santos nuestra bendita señora la Virgen María cuando llega el momento de la encarnación hace una pregunta ¿cómo será eso? puesto que no conozco varón es una muchachita es una jovencita probablemente tenía qué sé yo 14, 15 años no tenemos el dato exacto pero era casi una niña según nuestros estándares y esta casi una niña hace una pregunta ¿cómo será eso? no, no es pecado preguntar el pecado es la arrogancia el pecado no es la pregunta el pecado es la incredulidad el pecado no es la pregunta y por eso desde hoy tenemos que mirar a la fe y a la razón no como contrapuestas sino como verdaderas aliadas quedémonos con ese pensamiento y en un momento continuamos ya regresamos con al tablero con fray nelson seguimos con al tablero con fray nelson quiero dar gracias públicamente a todos aquellos que nos han escrito estas son las direcciones claves mira al tablero con fray nelson así todo seguido que es el nombre de este programa al tablero con fray nelson arroba cristovision.org esa es la dirección a donde puedes enviar tus preguntas tus sugerencias tus voces críticas y también tus voces de apoyo advertencia las consultas personales de tipo vocacional de tipo espiritual de tipo familiar o de pareja lamentablemente no las podemos abordar en ese correo ese tipo de consultas personales no son para ese correo al tablero con fray nelson arroba cristovision.org para todo lo que tiene que ver con los temas de este programa y luego si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón tenemos esta otra dirección amigos arroba fray nelson punto com siempre bienvenidos hola fray nelson espero se encuentre muy bendecido por dios y mamita maría para felicitarlo por su programa y pedirle por favor nos comparta su gran conocimiento sobre dios lo admiro mucho luz daria álvarez cordial saludo cordial saludo fray nelson sigo a menudo sus programas y en verdad lo felicito porque a través de sus charlas tan claras nos enseña sobre lo que es ser un verdadero cristiano católico me encantaría poder recibir evangelización a través de este medio acerca de temas de familia ya que soy madre de cuatro hijos varones y me preocupo porque conozcan a dios dentro de la iglesia católica y no se dejen envolver por todo lo que el mundo presenta hoy en día muchas gracias dios lo bendiga una de las hermosas características de nuestra fe católica es que es un inmenso sí por supuesto que es un sí a dios y en este sentido es un sí a la fe pero atención también es un sí a la razón el que quiere quedarse con la fe y quiere cancelar la razón comete un error y ese error se llama fideísmo y lleva muchísimas equivocaciones y lleva una actitud fanática y lleva incluso a la superstición y la idolatría no al fideísmo sí a la fe el que quiere quedarse únicamente con la razón entonces cae en el racionalismo pretende que lo que no quepa en su mente no puede existir no tiene derecho a existir o no se puede aceptar esa posición que es contradictoria y que es absurda en sí misma es la que encontramos en los racionalistas nuestra fe católica la propuesta católica evita esos dos extremos el fideísmo y el racionalismo nosotros le decimos sí a la fe y le decimos sí a la razón y de esa manera como decíamos en nuestro anterior programa con los pies descalzos nos ponemos en movimiento descálzate pero acércate con la humildad con la capacidad de escucha con el anhelo ferviente de encontrar y servir a la verdad con una actitud de agradecimiento y de oración así es como se practica así es como se vive la santa fe católica con esa convicción yo creo que es bueno que ubiquemos el tratado el estudio del misterio de Dios porque ese es como el lema que iremos repitiendo a lo largo de toda esta décima temporada el misterio de Dios entonces nos preguntamos mira ¿dónde entra eso? es decir ¿cómo se hace la teología? y yo creo que hoy es un buen día para contarlo de una manera muy breve y muy sencilla vamos a utilizar aquí la letra B una B que nos recuerda la Biblia la palabra de Dios como ha sido encomendada a los apóstoles y como ha sido encomendada por los apóstoles a sus sucesores y a todo el pueblo cristiano la Biblia ese es el punto de partida esa es la raíz entonces aquí tenemos los estudios bíblicos esos estudios bíblicos usualmente tienen dos dimensiones una dimensión que es tratar de establecer exactamente lo que el texto dice y a eso se le suele llamar exégesis y otra dimensión que es descubrir esos contenidos organizar esos contenidos en su significado y eso es lo que solemos llamar teología bíblica entonces aquí está la Biblia y tiene la exégesis y la teología bíblica esa teología bíblica es decir lo que nosotros vamos aprendiendo de la Biblia en algún momento tiene que sistematizarse es decir tiene que volverse un conjunto coherente de enseñanzas yo me doy cuenta que la Biblia habla por ejemplo del amor a Dios en muchísimos miles de sitios y la Biblia habla del amor al prójimo en muchísimos sitios la Biblia habla sobre el valor de la vida humana sobre el respeto sobre la sociedad la educación la familia el hombre la mujer la eternidad el cielo la condenación y cada uno de estos términos hay que ubicarlo dentro de un conjunto ese conjunto esa organización del contenido que brota de la Biblia y que brota de la predicación cristiana porque esta Biblia se vuelve predicación eso es lo que sucede cuando se va constituyendo un sistema entonces vamos a poner aquí la letra S que está indicando la teología sistemática teología sistemática y que queremos decir con teología sistemática queremos decir que es la teología cuando se vuelve sistema es decir cuando se toman todas esas enseñanzas que brotan de la Biblia y de la predicación y se convierten en una organización de contenidos entonces primero vamos a hablar de Dios luego de la creación luego del ser humano luego de la pareja luego la familia luego vamos a hablar de las virtudes los vicios etcétera eso es organizar esto es lo que se llama teología sistemática a veces se le llamaba tradicionalmente teología dogmática pero me parece que la palabra dogmático no solamente tiene una connotación un poco negativa sino que tampoco describe exactamente lo que aquí se realiza entonces fíjate que está la Biblia y a través de la predicación cierto ahí hay una P la Biblia a través de la predicación esta es la etapa de los padres de la iglesia y ahí es donde están las colecciones de sermones y de discursos y meditaciones a través de la predicación se llega a la teología sistemática esta teología sistemática nos está organizando el contenido pero también nos está llamando a una forma específica de estar en esta tierra es decir nuestra fe tiene consecuencias nos dice por ejemplo el apóstol Santiago que una fe que no tiene obras está muerta y nos dice el Señor Jesucristo no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos con lo cual está indicando Jesús que no basta simplemente con tener un conocimiento sino que es necesario llegar también a un comportamiento conocimiento y comportamiento son dos realidades que van juntas en el cristiano es decir la fe y la vida lo que yo creo y lo que yo practico por eso este conocimiento sistemático tiene que llegar también a una vida moral y por eso ponemos ahí la letra M esta M es la vida propia del cristiano y en esta vida moral pues hay varias dimensiones que tienen que realizarse por ejemplo hay una dimensión de la vida moral que se expresa en la espiritualidad hay una dimensión de la vida moral que se expresa en la defensa de la vida misma es decir lo que podríamos llamar una moral fundamental y hay una dimensión de la vida moral que tiene que ver con las virtudes y los vicios son aspectos distintos de la vida moral y todavía hay otros moral fundamental y morales especiales entonces me doy cuenta que esta vida moral tiene estas dimensiones y luego me doy cuenta también que hay una parte que es litúrgica porque resulta que la fe no se transmite únicamente como frases que llegan a nosotros la fe ha llegado a nosotros como una corriente de vida entonces así como hay una parte moral yo tengo que tener en cuenta también una parte celebrativa y entonces aquí aparece la liturgia y aparece también los sacramentos la liturgia y los sacramentos podemos decir que este recorrido que va de la biblia la predicación la teología sistemática la moral la liturgia y los sacramentos es como como la línea principal esta es la autopista principal del conocimiento teológico y obviamente el que tiene esta fe no se va a quedar únicamente con ella sino que tiene que pensar en la evangelización otros lo llaman la vida pastoral es decir el que llega a conocer la buena noticia no va a quedarse únicamente con ese talento enterrado entonces hay que llegar a la evangelización esto es un poco este es un poco es un modo de describir la secuencia que constituye como la columna vertebral dentro del conocimiento de la fe en nuestra iglesia católica fíjate biblia teología sistemática teología moral liturgia y sacramentos evangelización o sea vida pastoral podemos decir que esta es la línea fundamental pero ya te diste cuenta que aparecen en la parte moral en la parte de nuestro comportamiento hay una moral fundamental por eso está esta F y nos damos cuenta que hay una espiritualidad y que hay un estudio de virtudes y vicios quiere decir que también la vida moral hay que complementarla entonces nos vamos a encontrar con otras dos llamémoslo así otras dos realidades de la vida de los creyentes porque tiene que aparecer por alguna parte tiene que aparecer el hecho de que nosotros nosotros no somos de hoy por la mañana ni de ayer ¿cierto? nosotros tenemos una historia y en esa historia que es parte de la vida moral pero que es parte también de la elaboración del contenido en esa historia nosotros estamos aprendiendo a ser cristianos y nos damos cuenta que también hay una realidad que se llama el derecho porque la iglesia a lo largo de los siglos ha ido aprendiendo que es específicamente el modo de vida cristiano o sea que ahora nuestro esquema está más completo esto es lo que se estudia esto es lo que se suele estudiar faltan todavía otros elementos pero es lo básico esto es lo que se estudia en una facultad de teología esto es lo que se estudia en un seminario mayor así se preparan los sacerdotes mira biblia predicación o sea patrística padres de la iglesia teología sistemática teología moral dentro de la teología moral teología fundamental espiritualidad virtudes y vicios en fin valores todo aquello liturgia y sacramentos evangelización y un poco escoltando este camino central historia de la iglesia y derecho canónico este es como el esquema fundamental entonces ya tú te imaginarás en donde se ubica dentro de este esquema en donde se ubica el misterio de Dios teniendo en cuenta que la fe no anula la razón y que la razón no anula la fe en este punto como parte de la teología sistemática vamos a encontrar que el estudio del espíritu santo se llama neumatología el estudio de cristo se llama cristología el estudio de nuestra salvación en cristo se llama soteriología el estudio del ser humano a la luz de Dios se llama antropología teológica el estudio de Dios en sí mismo se llama teología es parte de la teología sistemática y se llama misterio de Dios esta es como la base esta es como la introducción para todo lo que queremos desarrollar en esta décima temporada porque nos gusta Dios porque lo amamos porque nos sabemos amados por él y porque creemos que nuestros católicos se merecen formación de la más alta calidad que Dios nos bendiga y hasta la próxima con su bendición y con su gracia Al tablero con Fray Nelson